Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos otro jueves más a mi canal. Como me han pedido muchas veces un video que es el más pedido de todos y al final decidimos hacerlo, por fin me apoyó y decidió venir a hacer el video conmigo. Así que hoy día les presento el tag del novio y aquí está mi lindo enamorado, siempre con una sonrisa que lo distingue de todos. Miren esa emoción. Y nada, hoy día el video se va a dividir en dos partes. Voy a elegir 10 preguntas de las muchas que me han hecho en Instagram, en verdad hay como mil comentarios. He tenido que leer todos para ver las más comunes y las más repetidas. Vamos a responderles 10 y luego la segunda parte va a ser entre él y yo. Él me va a hacer 5 preguntas a mí y si yo la sé no me cae torta, pero si yo me equivoco me cae un tortazo igual que a él. ¿Qué tal cae los pasos? Obviamente que la que va a terminar limpicitamente voy a hacer yo porque yo lo escucho siempre, pero escucho todo. En cambio el que no me escuche es él. Amor, escúchame. Es muy difícil. Y está contento hoy día solo porque tiene un iPhone 7, porque si no está con una cara larga y renego como todos los días. Eres cruz. Ya, sigan viendo si quieren ver cómo termina este video. ¿Cómo hacemos para mantenernos estables en la relación dado en el ambiente en el que él trabaja? Según mi punto de vista, en verdad yo creo que lo más importante es la confianza y la comunicación que tenemos, porque me imagino que él me cuenta todo siempre. Y eso es lo más importante, siempre contarnos todo, entendernos. Sabes todo en mí. Te muestro todo. Ya un poco más me vas a preguntar qué sueño cuando duermo. No, ahora tiene un nuevo celular pues. ¿Y saben lo que ha hecho? Le ha puesto huella. Huella. Voy a poner mi huella también. Y ya lo sé. ¿Ves qué picona querés? Y dice que es el picón. Tú mismo me dijiste que voy a poner mi huella. Lo pongo. Son testigos. ¿Puedo poner mi huella? Ya. La segunda pregunta que me han hecho mucho es ¿Qué cosa es lo que más me gusta de él? Y lo que más... O sea, lo que no me gusta tanto. Así que bueno, para ser claros, lo que más me gusta de él es cuando sonríe y está alegre. Porque fuera de que es un chico increíble, súper bueno, de buenos sentimientos y todo lo que han hecho que me enamore de él. Lo que más me gusta es cuando está cariñoso, contento, que me abraza, así, que me da amor. Eso es lo que más me gusta. Cuando es así, es un niño lindo, alegre. Y lo que menos me gusta es cuando salimos a comer. Y somos él y yo, ¿ah? Pero él está con el celular y no me presta la más mínima atención. Y yo me debato entre hablarle al plato o a la servilleta, ¿ya? Entonces, eso es lo que me puede sacar de quicio. Y que reniegue tanto por dejarme y recogerme en mi casa. Porque dice que vivo lejos. Cuando vivo a 20 minutos de su casa. Amor, cada vez que tengo tu casa, tengo que tomar una pastilla para el soroche. Ya, es un exagerado, ¿ya? Vivimos a 20 minutos, literal. Ah, claro. Yo le he dicho, el día que yo maneje, se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Sí, yo le he dicho que yo lo voy a recoger y llevar también. Veremos, veremos si lo hace. Bueno, a mí. A ver, ¿quieres que comience por lo que más me gusta o por lo que menos? Lo que tú quieras. Por lo que más me gusta. Me gusta que eres una chica transparente. Linda, sencilla. Aparte que me encantan tus dientes. Sí. Muy bonitas. Y bueno, lo que no me gusta. No soporto. Que me desespera. Que me repita mil veces una misma pregunta. O me diga, amor, ¿ya? Amor, ¿ya? Es que yo les cuento. No, no. Yo les cuento. No me lo repitas muchas veces porque me estresa un poquito, ¿verdad, pistón? No. Es que a veces yo le digo, amor, tengo que salir de este lugar porque tengo que llegar a mi casa a tal hora. Y él conversa, que te conversa con tus amigos porque el niño es lo más conversador que existe en este mundo. Otra cosa es que es muy orgulloso. Es demasiado orgullosa. Nunca puede aceptar que ella se equivocó. Es demasiado terca o orgullosa que no acepta lo que se equivoca. Pues soy orgullosa. ¿Soy no pistón? Soy orgullosa. Sí, sí. ¿Y tú no eres orgulloso? No, para nada. Vamos a venir a las siguientes preguntas. A ver, no solo orgulloso. La tercera pregunta. ¿Cómo y dónde fue nuestro primer beso? A ver, te la dejo a ti a ver si te acuerdas. Ya, mira. En primer lugar, el primer beso me lo dio ella. Me robó un beso, ¿verdad? Bueno, estamos regresando del cine de nuestra primera cita. No, segunda, ¿no? Sí, segunda. Segunda. A la primera no te dio un beso. No, segunda. A la segunda cita. Pero ya nos conocíamos más o menos como tres semanas. Sí. Más o menos, ¿no? Claro, o sea, probando el chico. Pues no, a ver qué tal. No me va a salir uno de aquellos. Uno de aquellos. Increíble. Y la cosa es que estamos llegando a su casa. Paramos en un semáforo y yo le digo, ¿tú crees que me puedes dar un abrazo? Y abrazo, saca, saca, boom. Me dio un beso y yo porque le miré y le dije, yo no te pedí un beso, yo le pedí un abrazo. Sí, me dijo eso, ¿pueden creerlo? Me sentí horrible. Es que, ¿saben lo que me pasó? Me puse nerviosa. Entré en lapsus. Me puse nerviosa y yo le quería dar un beso al chico y me daré el abrazo, fui y le di un beso, pues. ¿Y para qué le dije eso? Llegamos hasta la puerta de su casa, no me voy a dar un beso y creo que dos citas más para que me dé otro beso. Obvio, pues. Imagínense que le das un beso al chico y su única respuesta, yo no te pedí un beso, te pedí un abrazo. ¿Pueden creer? Bien que te morías por un beso. Pueden creerlo y bien que te encantó. Y eso te conquisto. Sí, a ver. La cuarta pregunta. Me han preguntado un montón nuestros planes a futuro, si queremos casarnos, si queremos tener hijos, si ya sabemos el nombre de nuestros hijos, si sabemos cuándo van a nacer un poco más. Y ya, la cosa va así. Obviamente cuando yo estoy con una persona es porque sí sé que quiero un futuro con él. Cuando lo conocía, él sé que quería un futuro con él, que quería estar con él siempre. Y no sé qué. Pero, obviamente, ahorita tenemos 19 y 23. Todavía somos chibolos, así que cada uno está creciendo, estamos creciendo en lo nuestro, viviendo el día a día. Y obviamente ya llegará el momento en el que nos casemos, tengamos hijos y todo, pero no es que tengamos fecha exacta de esas cosas, ¿no? Porque recién estamos viviendo y yendo bien en la relación y estaría toda súper bien. Así que... Igual nos tenemos conociendo, ¿no? Vivimos el día a día. Claro. La pasamos bien y obviamente si es un futuro, cosa que sí queremos. ¿Cómo que si es un futuro? Sí va a pasar, ¿ah? Sí, sí queremos. Para dejarlo claro. Va a pasar. Tendríamos problemas para casarnos, para tener... La pregunta número 5. Si tenemos peleas, ¿cómo las solucionamos? Y junto con esa pregunta también si perdonaríamos alguna infidelidad. Tú responde primero. Bueno. Para darle la pelea, es gracias a mí. Porque cada vez que nos peleamos, el que tiene que hablar, el que tiene que llamar, el que tiene que buscar, soy yo. Y eso es verdad. No, es súper orgullosa. Siempre nos tenemos que arreglar gracias a mí. Y bueno, y si tiene peleas, no te voy a perdonar. Me parece excelente porque yo tampoco. Que quede claro, yo tampoco. Esas cosas no se perdonan. A ver, dos. Las peleas, ¿cómo las arreglaramos? Mira, la cosa es así. Si nos peleamos y es su culpa, bueno, obviamente tiene que dar el primer paso, aunque a veces no lo dé, igual yo sea la que se lo deje en claro de que él se ha equivocado y luego lo acepta. Cuando es mi culpa, a veces yo también me demoro porque también soy orgullosa, pero siempre hablo. Oye, siempre hablo. Miranda, habla, mi hermana está ahí. ¿Quién habla? Sí, sí hablas tú. ¿Ves? Yo soy la que siempre hablo y siempre digo, puncha. Voy a mi hermano para que me diga también sí. La que me empiezo a sentir mal y lo empiezo a extrañar porque él, no sé, no sé, o sea, tiene ahí un botoncito que aprieta que significa no extrañe y no extraña. Bueno, desde ahora voy a ser así. Vamos a conversar bien después de este video, ¿verdad? La sexta pregunta, ¿alguna vez hemos hecho alguna locura juntos? Ahora no sé. ¡Uh! ¡Es tontín! ¡Es tontín! Ya. Ya, pues tatuaje. Esa fue nuestra locura juntos, de la cual jamás me voy a repetir. Séptima pregunta, ¿lo nuestro fue amor a primera vista? ¡Ah! ¡Por favor! ¿Cómo dirías el guacho? ¿Qué? ¿Cómo dirías? ¡Pará! ¡De que me inviten combate! ¡Mentira! Si él, cuando yo entré a combate, él fue el que mareó a Facebook sin ni siquiera conocerme. A ver, ¿por qué no soy combate? Ya, yo estoy para conocer, tía. Ya, no hay nada más que decir. Pregunta 8. La primera vez que nos vimos, desde ese día, nunca dejamos hablar. ¿Y él? ¿Sabes cómo me buscó? Así. Así. Ella sí. ¿Quién es el más celoso y orgulloso de la relación? Fácil, no. Fácil no responder. Eres tú. Eres tú. Eres mentirosa. Eres tú. A ver, ¿quién es la que pregunta dónde estás? ¿A qué hora estás? ¿Por qué no me respondes? ¿Pasaron un segundo? No me has respondido. Me he dejado en zinc. No. ¿Qué haces? Amor, ¿dónde estás? Estamos en el gimnasio. En mi casa. ¡Ay! ¿Por qué no me respondías? Porque estaba bañándome. A ver, mándame una foto en tu casa. Ay, ¿yo soy así? Sí. ¡Qué mentirosa! ¿Puedo atacar tortazos? A ver. Y a los dos. No, no, a los dos no. No, no, es tú. los dos somos celosos, pero. Miranda, ¿quién es más celoso? Yo o ella? El más orgulloso. Bueno, los dos tienen sus cosas. No, no, di la verdad. Los dos tienen sus cosas. Pero, ¿quién es más? Pero es que no sé, pues no puedo opinar. Si yo salgo sola, se muere. Se muere. O sea, ríete nomás, ríete nomás. Ya que se vienen tus chambas de fina de semana, vamos a ver ahí qué tal te sientas. Ya. Y el más orgulloso es él. Eso sin pensarlo, orgulloso y vengativo como él solo. Porque tú le haces una, una así chiquitita, y te la devuelve por mil. No saben, y eso lo aprendí porque cuando yo recién salía con él, me acuerdo que a veces le decía, voy a hacer tal cosa, y él se iba a quedar tranquilo en su casa. Pero simplemente por el hecho de que yo iba a salir, él salía, y no, no salía un ratito como yo, salía pero hasta las cinco de la mañana. Bueno, es verdad, así que, no sabes, no lo hago. La pregunta nueve, ¿qué tal aceptaron nuestros papás en esa relación? Si nos conocen, bueno, sus papás me conocen a mí, mis papás a él, y si nuestros papás se conocen entre ellos. A todos sí, nos llevamos súper bien, en verdad a su mami, le mando un besote a mi tía Fabi, que seguro ve el video también. Y bueno, a tu papá le mandó un beso, pero está acá, así que no le puedo mandar un beso. Así que sí, en verdad, nos llevamos súper bien. O sea, de tu casa yo soy el engreído. ¿No es cierto, Miranda? Sí, yo también soy una engreída, ¿ya? Y para terminar, así con una pregunta así, para que sepan y se enteren de lo que es él, ¿quién es el más picón? Tú. ¡Oh! ¡Mentira! ¡Estás mentirosa! ¡Mentira! ¡Qué mentira! Ese es lo más picón que puede existir en esta vida. Ya bueno, ¿el picón o el solo? No, se le un poquito picón, pero tú también eres picón. Mentira, yo no sé que yo soy cero picón. Amor, si yo hago algo, tú vas a querer hacerlo igual. Ese eres tú. No. Ese eres tú, porque siempre que lo haces, yo nunca lo hago. ¿No? ¿Tú sí lo haces? Sí, él es el picón, yo lo acepto. ¿Ya ves? Yo sí. Ese, esa manera de terminar las discusiones es típica de él. Ya, ok, dale, ya, listo, ya, listo. ¡Pah! Te va a caer, vas a ver, por pesado. Ahora viene la parte divertida, le voy a hacer cinco preguntas mías y cinco preguntas suyas y lo más probable es que yo sepa todas las de él, pero si yo no sé alguna, me tiro un tortazo y viceversa. Así que empecemos. La primera se la voy a dar fácil ya. ¿Cuál es mi canción favorita? Adiós. No piensas. Te lo he dicho hace una semana. ¿Es el retorno o no? No. Ah, Hotel California. Porque es la misma que la de mi papá. Sí, la sabe, y eso, no lo sabía, no lo sabía, la he dicho, se la he repetido dos mil veces y hasta la semana pasada que se la hice acordar. Bueno, me toca a mí. No, perdón, me tengo que tenerle la mano. Y cuando lo voy a poner. No, ¿por qué vas a poner? Si ni siquiera sé si voy a perder. ¿Amor? Ya, a ver. No, no, no piensas. ¿Qué día? Fue el que entré a combate por primera vez. No molestes, algo que nunca me había dicho. no, 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 ¿sí? ¿Cuándo fue? No me he contado. ¿Cuándo fue? No sé, no sé, no sé, no sé cuánto fue. Déjame empezar, déjame empezar. Déjame empezar. Cinco segundos, solo la hora. Como dice Misteri, 3, 2, 1. Voy a tenerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No te fregaste. Mirame el plato. Ya, mi amor, segunda pregunta. ¿Cuáles son mis dos series favoritas? Espérate, 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 espérate. ¿Series? Sí. ¿Series? Sí. Ya. Te las he mencionado. Dos. Espérate, espérate, espérate. No es ya fuerte, ¿ah? Espérate. Una es... Como diría Misteri, tres. Espérate, espérate. No vale cogerme la torta. No vale cogerme la torta. Ya, la Big Bang Theory. Amor, hasta para eso eres mala. No, yo soy porque ni siquiera había contado tres. Quedamos en que no valía moverse. Y él lo primero que hace es cogerme la mano. Eso no vale. ¿Cuáles son los tres nombres de mi hermano? ¿De qué hermano? De Hilton. Miércoles. Nunca tú ya me has dicho eso. Eso no vale. Clarice, ¿cómo te lo voy a decir? ¿Cómo no te lo voy a haber dicho? Eso no vale. Eso no vale. Tú me has dicho. Eso no vale. Mi mamá, si tu papá te está bien, te está riendo. ¡Ay, mi papá! ¡No puedo ver! ¿Cuál es mi color favorito? No, no me lo he dicho nunca. Yo te lo dije, te lo dije la vez pasada. ¿Azul? Sí, hacer eso. ¿Ves? Ya. Espero que te hagas bueno conmigo también. Te vas a una fase ya, para que, para que, es una de dieta. ¿Cuáles son mis colores favoritos? Amarillo y negro. No, no me quedas. Mentira, sí, ni siquiera tienes. ¡Oh, afuera! Ya. Ahora sí, bien. ¿Qué curso era mi curso favorito en el colegio? Lenguaje. ¡Sí! No me esperaba que supiera esa. ¿Qué mes creé mi empresa URS? ¡Ay, no fríes! ¿Sabes? 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 ¡Ay, no fríes! ¿A mí son las preguntas que él me hace? Ni siquiera me hace preguntas de él, me hace una pregunta de su empresa. Está bien, pues. Ya, déjame pensar. Pensa. Silencio. ¿En qué? ¿En qué mi amor? ¿En qué? La clase este año, ¿no? El año pasado. ¿En qué? La clase este año o el año pasado, solo te digo en eso. Este año. No, pero el año pasado yo me acuerdo que tenías reuniones. este año. Ah, ¿Fue este año? ¿Julio? No, mi amor, en abril. Ya, mira, la trae para acá, la pastelera. Voy ganando. ¿Qué desgracia es eso? Ya, tranquila. Pensaba ser buena con él y preguntarle mi comida favorita o alguna de esas cosas que obviamente sabe, pero ya que él no ha sido nada bueno conmigo, como ya les conté que es súper bendativo y lo han visto en este momento de que salió su verdadero ser. Le voy a preguntar una pregunta que, le voy a preguntar una cosa que siempre se la repito, pero no creo que se acuerde. Y se la repito con un nombre y apellido. Porque yo siempre le digo que voy a ir al colegio a visitar a mi tutola favorita y quiero que me digas cuál es el nombre y el apellido de mi tutola. No, el nombre. No, y el apellido. Te he dicho siempre el nombre y el apellido y te decía ¿Por qué el apellido es así? Porque es árabe. Ya. Te mando un beso. Voy a ir donde... Espérate, Bájame la mano. Ni me cojas la mano. Yo la tengo, espérate. ¿Cómo se llama? Me cojas la mano. Yo la tengo. Yo la tengo. Ya. Mucho pensar. Uy, qué rico. Amor, te iba a responder ahorita y yo lo sabía. A ver, dímelo. No me acuerdo. Se llama Fairuz Saba. Ay, amor, esa es... Te mando un besotototote. No vale, es muy difícil ese nombre. Es súper fácil y... Uy, me suplame el ojo que me está ardiendo. Eso... ¿Cuál es mi comida favorita? O sea, hay dos que tú me has dicho que una me la dijiste antes y una me la hiciste hace poco que también era. ¿Puedo decir las dos? Ya. Ya. Eh, maquis. Ya. Y, este... lomo contrarianza en la guacaína. No, el lomo saltado. Mentira, el lomo contrarianza en la guacaína. Créeme la crema. Créeme la crema. Bueno, chicas, quiero recalcar que en la última pregunta él hizo trampa porque ese tipo me ha dicho que su comida favorita eran los maquis y el lomo contrarianza en la guacaína. No lo hemos saltado. Ya, muéjate agua. Solo quería tirarme torta. O sea, encima del negativo es tramposo. ¿Ya? Ahora. ¿Qué? Nada, toca la hora de despedirnos. Ya, ¿Ya? Chao. Ya. Espero que les haya gustado. Pronto van a ver la segunda parte del video. Les mando un besote y a ti. Un beso, espero que les haya gustado. Gracias por venir. Hugo, Hugo, eso no vale. Hugo, eso no vale. Hugo, eso no vale. Eso no se vale. Eso no, eso no se vale. Bueno, escúchame. Bueno, eso no se vale. Eso no se vale. Ya que gané, sí me cae un castigo. Eso no se vale. No, eso no vale. Eso no lo va a hacer. Eso es un grupo. ¡Héganme otro. ¡Héganme otro. ¡Héganme otro. ¡Héganme otro. ¡Héganme otro. ¡Héganme acá! Mira cómo salió. Pero esta es la del Laro, que sale del lado. Voy a darme un abracito. Ya, pero ahí no va a ver. ¿Qué cuesta? Ya está. Ya está.